DJ Robert Original Sube, 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 sube J-J-J-J-Fuera J-J-J-Fuera J-J-Fuera J-J-Fuera Following is not a test, DJ Original Baby, mi amor es sin realidad Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo me tope y que me provoca Algo que deseas, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desplaza Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo me tope y que me provoca Algo que deseas, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desplaza Lo que deseas, mi amor, me abandona la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!